En el desarrollo del comité de seguimiento electoral, en donde fueron citados los representantes de los candidatos, partidos, movimientos políticos y grupos significativos que existen en Ocaña, se realizó el sorteo de la ubicación en el tarjetón de manera transparente. De tal manera se concluyó el siguiente orden. En la ubicación de candidatos a la alcaldía de Ocaña, inicia Zahid Navarro, seguido de Francisco González Fortunato, Silvano Calvo, Wilmer Guerrero, Hernando Sanguino, Samir Casadiego, Miguel Uribe y finalizando la lista Mario Alfonso Echávez. En la ubicación de partidos políticos para el Consejo Municipal, encabeza la lista el Partido Conservador, seguido de el Partido ADA, Liberal, Colombia Renace, Maíz, Asi, Verde, AICO, Colombia Solución, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Partido de la U y finaliza la lista el Partido Político Centro Democrático. En esta contienda electoral se busca brindar las garantías necesarias para que el proceso democrático transcurra con total normalidad en el municipio de Ocaña.